Ha levantado la mano y ha dicho, Carlo, si me das minutos, estoy aquí. Y recordemos que Brahim, junto con Arda Guller, que ha acumulado lesiones, están siendo los últimos en entrar, también Ceballos. Y Ancelotti nos regala minutos, ¿eh? Ancelotti tiene su lista. Si no estás entre los 13 primeros, para ganarte minutos tienes que esperar a que haya un cataclismo para entrar. Tren inferior potente, centro de gravedad bajo, giro por los dos lados, recibe de espaldas y automáticamente se da la vuelta. Y aquí este recorte último, aquí, a Cuenca lo hace perfecto, se cambia bien. El manejo de las dos piernas, los nenes, las escuelas que nos están viendo, manejo de las dos piernas. Importante para salir por los dos perfiles.